En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba junto a Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio junto a Dios. Todo se hizo por Él, y sin Él no se hizo nada de cuanto ha sido hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la recibieron. Hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que por Él todos creyeran. No era Él la luz, sino el que debía dar testimonio de la luz. El Verbo era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo se hizo por Él. Y el mundo no le conoció. Vino a los suyos, y los suyos no le recibieron. Pero a cuantos le recibieron, les dio la potestad de ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre, que no han nacido de la sangre, ni de la voluntad de la carne, ni del querer del hombre, sino de Dios. Y el Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros, y hemos visto su gloria. Gloria como de unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan da testimonio de Él y clama. Este era de quien yo dije. El que viene después de mí, ha sido antepuesto a mí, porque existía antes que yo. Pues de su plenitud todos hemos recibido, y gracia por gracia. Porque la ley fue dada por Moisés, la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás. El Dios unigénito, el que está en el seno del Padre, Él mismo lo dio a conocer. Este es el testimonio de Juan, cuando desde Jerusalén los judíos le enviaron sacerdotes y levitas para que le preguntaran, ¿tú quién eres? Entonces él confesó la verdad, y no la negó, y declaró, Yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿Entonces qué? ¿Eres tú Elías? Y dijo, No lo soy. ¿Eres tú el profeta? No. Respondió. Por último le dijeron, ¿Quién eres, para que demos una respuesta a los que nos han enviado? ¿Qué dices de ti mismo? Contestó, Yo soy la voz del que clama en el desierto. Hacer recto el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Los enviados eran de los fariseos. Le preguntaron, Pues, ¿por qué bautizas, si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió, Yo bautizo con agua, pero en medio de vosotros está uno a quien no conocéis. Él es el que viene después de mí, a quien yo no soy digno de desatarle la correa de la sandalia. Esto sucedió en Betania, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Al día siguiente, vio a Jesús venir hacia él y dijo, Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es de quien yo dije, Después de mí, viene un hombre que ha sido antepuesto a mí, porque existía antes que yo. Yo no le conocía, pero he venido a bautizar en agua, para que él sea manifestado a Israel. Y Juan dio testimonio diciendo, He visto el Espíritu que bajaba del cielo como una paloma, y permanecía sobre él. Yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar en agua me dijo, Sobre el que veas que desciende el Espíritu y permanece sobre él, ese es quien bautiza en el Espíritu Santo. Y yo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Al día siguiente, estaban allí de nuevo Juan y dos de sus discípulos, y fijándose en Jesús que pasaba, dijo, Este es el Cordero de Dios. Los dos discípulos, al oírle hablar así, siguieron a Jesús. Se volvió Jesús, y viendo que le seguían, les preguntó, ¿Qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que significa maestro. ¿Dónde vives? Le respondió, Venid y veréis. Fueron y vieron dónde vivía, y se quedaron con él aquel día. Era más o menos la hora décima. Andrés, el hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Encontró primero a su hermano Simón y le dijo, Hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo. Y lo llevó a Jesús. Jesús le miró y le dijo, Tú eres Simón, el hijo de Juan. Tú te llamarás Cefas, que significa piedra. Al día siguiente determinó encaminarse hacia Galilea, y encontró a Felipe, y le dijo Jesús, Sígueme. Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe encontró a Natanael y le dijo, Hemos encontrado a aquel de quien escribieron Moisés en la ley y los profetas, Jesús de Nazaret, el hijo de José. Entonces le dijo Natanael, De Nazaret puede salir algo bueno. Ven y verás. Le respondió Felipe. Vio Jesús a Natanael acercarse y dijo de él, Aquí tenéis a un verdadero israelita en quien no hay doblez. Le contestó Natanael, ¿De qué me conoces? Respondió Jesús y le dijo, Antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Respondió Natanael, Rabí, tú eres el hijo de Dios. Tú eres el rey de Israel. Contestó Jesús, Porque te he dicho que te vi debajo de la higuera crees. Cosas mayores verás. Y añadió, En verdad, en verdad os digo, que veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el hijo del hombre. Al tercer día se celebraron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. También fueron invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Y como faltó vino, la madre de Jesús le dijo, No tienen vino. Jesús le respondió, Mujer, ¿qué nos va a ti y a mí? Todavía no ha llegado mi hora. Dijo su madre a los sirvientes, Haced lo que él os diga. Había allí seis tinajas de piedra preparadas para las purificaciones de los judíos, cada una con capacidad de unas, dos o tres metretas. Jesús les dijo, Llenad de agua las tinajas. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, Sacadlas ahora y llevadlas al maestre Sala. Así lo hicieron. Cuando el maestre Sala probó el agua convertida en vino, sin saber de dónde provenía, aunque los sirvientes que sacaron el agua lo sabían, llamó al esposo y le dijo, Todos sirven primero el mejor vino, y cuando ya han bebido bien, el peor. Tú, al contrario, has reservado el vino bueno hasta ahora. Así en Cana de Galilea hizo Jesús el primero de los signos con el que manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto bajó a Cafarnaún con su madre, sus hermanos y sus discípulos, y se quedaron allí unos días. Pronto iba a ser la Pascua de los judíos, y Jesús subió a Jerusalén. Encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas en sus puestos. Con unas cuerdas hizo un látigo, y arrojó a todos del templo, con las ovejas y los bueyes. Tiró las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y les dijo a los que vendían palomas, Quitad esto de aquí. No hagáis de la casa de mi padre un mercado. Recordaron sus discípulos que está escrito, El celo de tu casa me consume. Entonces los judíos replicaron, ¿Qué signo nos das para hacer esto? Jesús respondió, Destruid este templo, y en tres días lo levantaré. Los judíos contestaron, En cuarenta y seis años ha sido construido este templo, y tú lo vas a levantar en tres días. Pero él se refería al templo de su cuerpo. Cuando resucitó de entre los muertos, recordaron sus discípulos que él había dicho esto, y creyeron en la Escritura, y en las palabras que había pronunciado Jesús. Mientras estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver los signos que hacía. Pero Jesús no se fiaba de ellos, porque los conocía a todos, y no necesitaba que nadie le diera testimonio acerca de hombre alguno, porque conocía el interior de cada hombre. Había entre los fariseos un hombre que se llamaba Nicodemo, judío influyente. Este vino a él de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, pues nadie puede hacer los signos que tú haces si Dios no está con él. Contestó Jesús y le dijo, En verdad, en verdad te digo, que si uno no nace de lo alto, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le respondió, ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Acaso puede entrar otra vez en el seno de su madre y nacer? Jesús contestó, En verdad, en verdad te digo, que si uno no nace del agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo nacido de la carne, carne es, y lo nacido del espíritu, espíritu es. No te sorprendas de que te haya dicho, que debéis nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere, y oyes su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que ha nacido del espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿Y eso cómo puede ser? Contestó Jesús, Jesús, ¿tú eres maestro en Israel y lo ignoras? En verdad, en verdad te digo, que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero no recibís nuestro testimonio. Si os he hablado de cosas terrenas y no creéis, ¿cómo ibais a creer si os hablara de cosas celestiales? Pues nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Igual que Moisés levantó la serpiente en el desierto, así debe ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea tenga vida eterna en él. Tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Pues Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. El que cree en él no es juzgado, pero quien no cree ya está juzgado, porque no cree en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Este es el juicio, que vino la luz al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo el que obra mal odia la luz y no viene a la luz para que sus obras no le acusen. Pero el que obra según la verdad viene a la luz para que sus obras se pongan de manifiesto, porque han sido hechas según Dios. Después de esto fue Jesús con sus discípulos a la región de Judea y allí convivía con ellos y bautizaba. También Juan estaba bautizando en Ainón, cerca de Salim, porque allí había mucha agua y acudían a que los bautizara, porque aún no habían encarcelado a Juan. Se originó una discusión entre los discípulos de Juan y un judío acerca de la purificación y fueron a Juan a decirle, Rabí, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, está bautizando y todos se dirigen a él. Respondió Juan, No puede el hombre apropiarse nada si no le es dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él. Esposo es el que tiene la esposa. El amigo del esposo, el que está presente y le oye. Se alegra mucho con la voz del esposo. Por eso, mi alegría es completa. Es necesario que él crezca y que yo disminuya. El que viene de lo alto está sobre todos. El que es de la tierra, de la tierra es y de la tierra habla. El que viene del cielo está sobre todos y da testimonio de lo que ha visto y oído, pero nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio confirma que Dios es veraz, pues aquel a quien Dios ha enviado habla las palabras de Dios, porque da el espíritu sin medida. El Padre ama al Hijo y todo lo ha puesto en sus manos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero quien rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios pesa sobre él. Por eso, cuando supo Jesús que los fariseos habían oído que él hacía más discípulos y bautizaba más que Juan, aunque no era Jesús quien bautizaba, sino sus discípulos, abandonó Judea y se marchó otra vez a Galilea. Tenía que pasar por Samaría. Llegó entonces a una ciudad de Samaría llamada Sicar, junto al campo que le dio Jacob a su hijo José. Estaba allí el pozo de Jacob. Jesús, fatigado del camino, se había sentado en el pozo. Era más o menos la hora sexta. Vino una mujer de Samaría a sacar agua. Jesús le dijo, Dame de beber. Sus discípulos se habían marchado a la ciudad a comprar alimentos. Entonces, le dijo la mujer samaritana, ¿Cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy una mujer samaritana? Porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Jesús le respondió, Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes nada con qué sacar agua y el pozo es hondo. ¿De dónde vas a sacar el agua viva? ¿O es que eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Todo el que bebe de este agua tendrá sed de nuevo. Respondió Jesús, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed nunca más, sino que el agua que yo le daré se hará en el fuente de agua que salta hasta la vida eterna. Señor, dame de esa agua para que no tenga sed ni tenga que venir hasta aquí a sacarla. Le dijo la mujer. Él le contestó, Anda, llama a tu marido y vuelve aquí. No tengo marido. La respondió la mujer, Jesús le contestó, Bien has dicho, no tengo marido porque has tenido cinco y el que tienes ahora no es tu marido. En esto has dicho la verdad. Señor, veo que tú eres un profeta. Le dijo la mujer, Nuestros padres adoraron a Dios en este monte y vosotros decís que el lugar donde se debe adorar está en Jerusalén. Le respondió Jesús, Créeme, mujer, llega la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no conocéis. Nosotros adoramos lo que conocemos porque la salvación procede de los judíos. Pero llega la hora y es esta en la que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad porque así son los adoradores que el Padre busca. Dios es espíritu y los que le adoran deben adorar en espíritu y en verdad. Sé que el Mesías, el llamado Cristo va a venir. Le dijo la mujer, Cuando Él venga nos anunciará todas las cosas. Le respondió Jesús, Yo soy el que habla contigo. A continuación llegaron sus discípulos y se sorprendieron de que estuviera hablando con una mujer. Pero ninguno le preguntó, ¿Qué buscas o de qué hablas con ella? La mujer dejó su cántaro, fue a la ciudad y le dijo a la gente, Venid a ver un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será Él el Cristo? Salieron de la ciudad y fueron a donde Él estaba. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Pero Él les dijo, Para comer yo tengo un alimento que vosotros no conocéis. Decían los discípulos entre sí, Pero es que le ha traído alguien de comer. Jesús les dijo, Mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado y llevar a cabo su obra. No decís vosotros que faltan cuatro meses para la siega. Pues yo os digo, levantad los ojos y mirad los campos que están dorados para la siega. El segador recibe ya su jornal y recoge el fruto para la vida eterna para que se gocen juntos el que siembra y el que siega. Pues en esto es verdadero el refrán de que uno es el que siembra y otro el que siega. Yo os envié a segar lo que vosotros no habéis trabajado. Otros trabajaron y vosotros os habéis aprovechado de su esfuerzo. Muchos samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que atestiguaba. Me ha dicho todo lo que he hecho. Así que cuando los samaritanos llegaron a donde él estaba le pidieron que se quedara con ellos y se quedó allí dos días. Entonces creyeron en él muchos más por su predicación y le decían a la mujer. Ya no creemos por tu palabra. Nosotros mismos hemos oído y sabemos que éste es en verdad el salvador del mundo. Dos días después marchó de allí hacia Galilea pues Jesús mismo había dado testimonio de que un profeta no es honrado en su propia tierra. Cuando vino a Galilea la recibieron los galileos porque habían visto todo cuanto hizo en Jerusalén durante la fiesta pues también ellos habían ido a la fiesta. Entonces vino de nuevo a Caná de Galilea donde había convertido el agua en vino. Había allí un funcionario real cuyo hijo estaba enfermo en Cafarnaún el cual al oír que Jesús venía de Judea hacia Galilea se le acercó para rogarle que bajase y curara a su hijo porque estaba a punto de morir. Jesús le dijo Si no veis signos y prodigios no creéis. Le respondió el funcionario real Señor baja antes de que se muera mi hijo. Jesús le contestó Vete Tu hijo está vivo Aquel hombre creyó en la palabra que Jesús le dijo y se marchó. Mientras bajaba sus siervos le salieron al encuentro diciendo que su hijo estaba vivo Les preguntó la hora en que empezó a mejorar La respondieron Ayer a la hora séptima le dejó la fiebre Entonces el padre cayó en la cuenta de que precisamente en aquella hora Jesús le había dicho Tu hijo está vivo y creyó Él y toda su casa Este segundo signo lo hizo Jesús cuando vino de Judea a Galilea Después de esto se celebraba una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén Hay en Jerusalén junto a la puerta de las ovejas una piscina llamada en hebreo Bethzata que tiene cinco pórticos bajo los que yacía una muchedumbre de enfermos ciegos cojos y paralíticos Estaba allí un hombre que padecía una enfermedad desde hacía treinta y ocho años Jesús al verlo tendido y sabiendo que llevaba ya mucho tiempo le dijo ¿Quieres curarte? El enfermo le contestó Señor no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se mueve el agua mientras voy baja otra antes que yo Le dijo Jesús Levántate toma tu camilla y ponte a andar Al instante aquel hombre quedó sano tomó su camilla y echó a andar aquel día era sábado entonces le dijeron los judíos al que había sido curado Es sábado y no te es lícito llevar la camilla Él le respondió El que me ha curado es el que me dijo toma tu camilla y anda Le interrogaron ¿Quién es el hombre que te dijo toma tu camilla y anda? El que había sido curado no sabía quién era pues Jesús se había apartado de la muchedumbre allí congregada Después de esto lo encontró Jesús en el templo y le dijo Mira estás curado no peques más para que no te ocurra algo peor Se marchó aquel hombre y les dijo a los judíos que era Jesús el que le había curado Por eso perseguía a los judíos a Jesús porque había hecho esto un sábado Jesús le replicó Mi padre no deja de trabajar y yo también trabajo Por esto los judíos con más ahínco intentaban matarle porque no sólo quebrantaba el sábado sino que también llamaba a Dios padre suyo haciéndose igual a Dios Respondió Jesús y les dijo En verdad En verdad os digo que el hijo no puede hacer nada por sí mismo sino lo que ve hacer al padre pues lo que él hace eso lo hace del mismo modo el hijo porque el padre ama al hijo y le muestra todo lo que él hace y le mostrará obras mayores que estas para que vosotros os maravilléis pues así como el padre resucita a los muertos y les da vida del mismo modo el hijo da vida a quienes quiere el padre no juzga a nadie sino que todo juicio lo ha dado al hijo para que todos honren al hijo como honran al padre el que no honra al hijo no honra al padre que le ha enviado en verdad en verdad os digo que el que escucha mi palabra y cree en el que me envió tiene vida eterna y no viene a juicio sino que de la muerte pasa a la vida en verdad en verdad os digo que llega la hora y es esta en la que los muertos oirán la voz del hijo de Dios y los que la oigan vivirán pues como el padre tiene vida en sí mismo así ha dado al hijo tener vida en sí mismo y le dio la potestad de juzgar ya que es el hijo del hombre no os maravilléis de esto porque viene la hora en la que todos los que están en los sepulcros oirán su voz y los que hicieron el bien saldrán para la resurrección de la vida y los que practicaron el mal para la resurrección del juicio yo no puedo hacer nada por mí mismo según oigo así juzgo y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad sino la voluntad del que me envió si yo diera testimonio de mí mismo mi testimonio no sería verdadero otro es el que da testimonio de mí y sé que es verdadero el testimonio que da de mí vosotros habéis enviado mensajeros a Juan y él ha dado testimonio de la verdad pero yo no recibo el testimonio de hombre sino que os digo esto para que os salvéis aquel era la antorcha que ardía y alumbraba y vosotros quisisteis alegraros por un momento con su luz pero yo tengo un testimonio mayor que el de Juan pues las obras que me ha dado mi padre para que las lleve a cabo las mismas obras que yo hago dan testimonio acerca de mí de que el padre me ha enviado y el padre que me ha enviado él mismo ha dado testimonio de mí vosotros no habéis oído nunca su voz ni habéis visto su rostro ni permanece su palabra en vosotros porque no creéis en este a quien él envió examinad las escrituras ya que vosotros pensáis tener en ellas la vida eterna ellas son las que dan testimonio de mí y no queréis venir a mí para tener vida yo no busco recibir gloria de los hombres pero os conozco y sé que no hay amor de Dios en vosotros yo he venido en nombre de mi padre y no me recibís si otro viniera en nombre propio a ese lo recibiríais como podéis creer vosotros que recibís gloria uno de otros y no queréis la gloria que procede del único Dios no penséis que yo os acusaré ante el padre hay quien os acusa Moisés en quien vosotros tenéis puesta la esperanza en efecto si creyeseis a Moisés tal vez me creeríais a mí pues él escribió sobre mí pero si no creéis en sus escritos cómo vais a creer en mis palabras después de esto partió Jesús a la otra orilla del mar de Galilea el de Tiberíades le seguía una gran muchedumbre porque veían los signos que hacía con los enfermos Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos pronto iba a ser la Pascua la fiesta de los judíos Jesús al levantar la mirada y ver que venía hacia él una gran muchedumbre le dijo a Felipe ¿dónde vamos a comprar pan para que coman estos? lo decía para probarle pues él sabía lo que iba a hacer Felipe le respondió doscientos denarios doscientos denarios de pan no bastan ni para que cada uno coma un poco uno de sus discípulos Andrés el hermano de Simón Pedro le dijo aquí hay un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos peces pero ¿qué es esto para tantos? Jesús dijo mandad a la gente que se siente había en aquel lugar hierba abundante y se sentaron un total de unos cinco mil hombres Jesús tomó los panes y después de dar gracias los repartió a los que estaban sentados e igualmente les dio cuantos peces quisieron cuando quedaron saciados les dijo a sus discípulos recoged los trozos que han sobrado para que no se pierda nada y lo recogieron y llenaron doce cestos con los trozos de los cinco panes de cebada que sobraron a los que habían comido aquellos hombres viendo el signo que Jesús había hecho decían este es verdaderamente el profeta que viene al mundo Jesús conociendo que estaban dispuestos a llevárselo para hacerle rey se retiró otra vez al monte él solo cuando estaba atardeciendo bajaron sus discípulos al mar embarcaron y pusieron rumbo a la otra orilla hacia Cafarnaún ya había oscurecido y Jesús aún no se había reunido con ellos el mar estaba agitado a causa del fuerte viento que soplaba después de remar unos veinticinco o treinta estadios vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba hacia la barca y les entró miedo pero él les dijo soy yo no temáis entonces ellos quisieron que subiera la barca y al instante la barca llegó a tierra al lugar a donde iban al día siguiente la multitud que estaba al otro lado del mar vio que no había allí más que una sola barca y que Jesús no había subido a ella con sus discípulos sino que estos se habían marchado solos de Tiberíades otras barcas llegaron cerca del lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor cuando la multitud vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí subieron a las barcas y fueron a Cafarnaún buscando a Jesús y al encontrarle la otra orilla del mar le preguntaron maestro ¿cuándo has llegado aquí? Jesús le respondió en verdad en verdad os digo que vosotros me buscáis no por haber visto los signos sino porque habéis comido los panes y os habéis saciado obrad no por el alimento que se consume sino por el que perdura hasta la vida eterna el que os dará el Hijo del Hombre pues a este lo confirmó Dios Padre con su sello ellos le preguntaron ¿qué debemos hacer para realizar las obras de Dios? Jesús le respondió esta es la obra de Dios que creáis en quien Él ha enviado le dijeron ¿y qué signo haces tú para que lo veamos y te creamos? ¿qué obras realizas tú? nuestros padres comieron en el desierto el maná como está escrito les dio a comer pan del cielo la respondió Jesús en verdad en verdad os digo que Moisés no os dio el pan del cielo sino que mi Padre os da el verdadero pan del cielo porque el pan de Dios es el que ha bajado del cielo y da la vida al mundo Señor danos siempre de este pan le dijeron ellos Jesús la respondió yo soy el pan de vida el que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí no tendrá nunca sed pero os lo he dicho me habéis visto y no creéis todo lo que me da el Padre vendrá a mí y al que viene a mí no lo echaré fuera porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad sino la voluntad de aquel que me ha enviado esta es la voluntad de aquel que me ha enviado que no pierda nada de lo que él me ha dado sino que lo resucite en el último día porque esta es la voluntad de mi Padre que todo el que vea al Hijo y cree en él tenga vida eterna y yo le resucitaré en el último día los judíos entonces comenzaron a murmurar de él por haber dicho yo soy el pan que ha bajado del cielo y decían ¿no es este Jesús el Hijo de José de quien conocemos a su Padre y a su Madre? ¿cómo es que ahora dice he bajado del cielo? respondió Jesús y les dijo no murmuréis entre vosotros nadie puede venir a mí si no le atrae el Padre que me ha enviado y yo le resucitaré en el último día está escrito en los profetas y serán todos enseñados por Dios todo el que ha escuchado al que viene del Padre y ha aprendido viene a mí no es que alguien haya visto al Padre sino que aquel que procede de Dios ese ha visto al Padre en verdad en verdad os digo que el que cree tiene vida eterna yo soy el pan de vida vuestros padres comieron en el desierto el maná y murieron este es el pan que baja del cielo para que si alguien lo come no muera yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo si alguno come de este pan vivirá eternamente y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo los judíos se pusieron a discutir entre ellos ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Jesús les dijo en verdad en verdad os digo que si no coméis la carne del hijo del hombre y no bebéis su sangre no tendréis vida en vosotros el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el último día porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él igual que el padre que me envió vive y yo vivo por el padre así aquel que me come vivirá por mí este es el pan que ha bajado del cielo no como el que comieron los padres y murieron quien come este pan vivirá eternamente estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Cafarnaún al oír esto muchos de sus discípulos dijeron es dura esta enseñanza quien puede escucharla Jesús conociendo en su interior que sus discípulos estaban murmurando de esto les dijo esto os escandaliza pues si vierais al hijo del hombre subir a donde estaba antes el espíritu es el que da vida la carne no sirve de nada las palabras que os he hablado son espíritu y son vida sin embargo hay algunos de vosotros que no creen en efecto Jesús sabía desde el principio quienes eran los que no creían y quien era el que le iba a entregar y añadía por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no se lo ha concedido el padre desde este momento muchos discípulos echaron atrás y ya no andaban con él entonces Jesús les dijo a los doce también vosotros queréis marcharos la respondió Simón Pedro señor a quien iremos tú tienes palabras de vida eterna nosotros hemos creído y conocido que tú eres el santo de Dios la respondió Jesús no os he elegido yo a los doce sin embargo uno de vosotros es un diablo se refería a Judas hijo de Simón Iscariote porque él aun siendo uno de los doce era el que le iba a entregar después de esto caminaba Jesús por Galilea pues no quería andar por Judea ya que los judíos le buscaban para matarle pronto iba a ser la fiesta judía de los tabernáculos entonces le dijeron sus hermanos márchate de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces porque nadie hace algo escondida si quieres ser conocido puesto que haces estas cosas muéstrate al mundo ni siquiera sus hermanos creían en él entonces Jesús les dijo mi tiempo aún no ha llegado pero vuestro tiempo siempre está a punto el mundo no puede odiaros pero a mí me odia porque doy testimonio de él de que sus obras son malas vosotros subid a la fiesta yo no subo a esta fiesta porque mi tiempo aún no se ha cumplido él dijo eso y se quedó en Galilea pero una vez que sus hermanos subieron a la fiesta entonces él también subió no públicamente sino como a escondidas los judíos le buscaban durante la fiesta y decían ¿dónde está ese? y la gente hacía muchos comentarios sobre él unos decían es bueno otros en cambio no engaña a la gente sin embargo nadie hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos mediada ya la fiesta subió Jesús al templo y se puso a enseñar los judíos quedaron admirados y comentaban ¿cómo sabe este de letras sin haber estudiado? entonces Jesús le respondió y dijo mi doctrina no es mía sino del que me ha enviado si alguno quiere hacer su voluntad conocerá si mi doctrina es de Dios o si yo hablo por mí mismo el que habla por sí mismo busca su propia gloria pero el que busca la gloria del que le envió ese es veraz y no hay injusticia en él no os dio Moisés la ley sin embargo ninguno de vosotros la cumple ¿por qué queréis matarme? respondió la multitud estás endemoniado ¿quién te quiere matar? Jesús les contestó yo hice una sola obra y todos os habéis extrañado puesto que os dio Moisés la circuncisión aunque no es de Moisés sino de los patriarcas incluso el sábado circuncidáis a un hombre si un hombre recibe la circuncisión el sábado para no quebrantar la ley de Moisés os indignáis contra mí porque he curado por completo a un hombre en sábado no juzguéis por las apariencias sino juzgad con recto juicio entonces algunos de Jerusalén decían ¿no es este al que intentan matar? pues mirad como habla con toda libertad y no le dicen nada ¿acaso habrán reconocido las autoridades que este es el Cristo? sin embargo sabemos de dónde es este mientras que cuando venga el Cristo nadie conocerá de dónde es Jesús enseñando en el templo clamó me conocéis y sabéis de dónde soy en cambio yo no he venido de mí mismo pero el que me ha enviado a quien vosotros no conocéis es veraz yo le conozco porque de él vengo y él mismo me ha enviado intentaban detenerle pero nadie le puso las manos encima porque aún no había llegado su hora muchos de la multitud creyeron en él y decían cuando venga el Cristo hará más signos que los que hace este al oír los fariseos que la multitud comentaba esto de él los príncipes de los sacerdotes y los fariseos enviaron algo a Ciles para aprenderle entonces Jesús les dijo aún estaré entre vosotros un poco de tiempo luego me iré al que me ha enviado me buscaréis y no me encontraréis porque donde yo estoy vosotros no podéis venir se dijeron los judíos ¿a dónde se irá este que no podamos encontrarle? ¿se irá tal vez a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? ¿qué significan estas palabras que ha dicho? me buscaréis y no me encontraréis y donde yo estoy vosotros no podéis venir en el último día el más solemne de la fiesta estaba allí Jesús y clamó si alguno tiene sed venga a mí y beba quien cree en mí como dice la escritura de sus entrañas brotarán ríos de agua viva se refirió con esto al espíritu que iban a recibir los que creyeran en él pues todavía no había sido dado el espíritu ya que Jesús aún no había sido glorificado de entre la multitud que escuchaba estas palabras unos decían este es verdaderamente el profeta otros este es el Cristo en cambio otros replicaban ¿acaso el Cristo viene de Galilea? ¿no dice la escritura que el Cristo viene de la descendencia de David y de Belén? la aldea de donde era David se produjo entonces un desacuerdo entre la multitud por su causa algunos de ellos querían prenderle pero nadie puso las manos sobre él volvieron los alguaciles a los príncipes de los sacerdotes y fariseos y estos les dijeron ¿por qué no lo habéis traído? respondieron los alguaciles jamás habló así hombre alguno les replicaron entonces los fariseos ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿acaso alguien de las autoridades o de los fariseos ha creído en él? pero esta gente que desconoce la ley son unos malditos Nicodemo aquel que ya había ido antes a donde Jesús y que era uno de ellos les dijo ¿es que nuestra ley juzga a un hombre sin haberle oído antes y conocer lo que ha hecho? le respondieron ¿también tú eres de Galilea? investiga y te darás cuenta de que ningún profeta surge de Galilea y se volvió cada uno a su casa Jesús marchó al monte de los olivos muy de mañana volvió de nuevo al templo y todo el pueblo acudía a él se sentó y se puso a enseñarles los escribas y fariseos trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y la pusieron en medio maestro le dijeron esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio Moisés en la ley nos mandó lapidar a mujeres así ¿tú qué dices? se lo decían tentándole para tener de qué acusarle pero Jesús se agachó y se puso a escribir con el dedo en la tierra como ellos insistían en preguntarle se incorporó y les dijo el que de vosotros esté sin pecado que tire la piedra el primero y agachándose otra vez siguió escribiendo en la tierra al oírle empezaron a marcharse uno tras otro comenzando por los más viejos y quedó Jesús solo y la mujer de pie en medio Jesús se incorporó y le dijo mujer ¿dónde están? ¿ninguno te ha condenado? ninguno señor respondió ella le dijo Jesús tampoco yo te condeno vete y a partir de ahora no peques más de nuevo les dijo Jesús yo soy la luz del mundo el que me sigue no andará en tinieblas sino que tendrá la luz de la vida le dijeron entonces los fariseos tú das testimonio de ti mismo tu testimonio no es verdadero Jesús la respondió aunque yo doy testimonio de mí mismo mi testimonio es verdadero porque sé de dónde vengo y a dónde voy pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy vosotros juzgáis según la carne yo no juzgo a nadie y si yo juzgo mi juicio es verdadero porque no soy yo solo sino yo y el padre que me ha enviado en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos personas es verdadero yo soy el que da testimonio de sí mismo y el padre que me ha enviado también da testimonio de mí entonces le decían dónde está tu padre ni me conocéis a mí ni a mi padre respondió Jesús si me conociéreis a mí conoceríais también a mi padre estas palabras las dijo Jesús en el gazofilacio enseñando en el templo y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora Jesús les dijo de nuevo yo me voy y me buscaréis y moriréis en vuestro pecado a donde yo voy vosotros no podéis venir los judíos decían es que se va a matar y por eso dice a donde yo voy vosotros no podéis venir y les decía vosotros sois de abajo yo soy de arriba vosotros sois de este mundo yo no soy de este mundo os he dicho que moriréis en vuestros pecados porque si no creéis que yo soy moriréis en vuestros pecados entonces le decían tú quién eres Jesús le respondió ante todo lo que os estoy diciendo tengo muchas cosas que hablar y juzgar de vosotros pero el que me ha enviado es veraz y yo lo que le he oído eso hablo al mundo ellos no entendieron que les hablaba del padre les dijo por eso Jesús cuando hayáis levantado al hijo del hombre entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo sino que como el padre me enseñó así hablo y el que me ha enviado está conmigo no me ha dejado solo porque yo hago siempre lo que le agrada al decir estas cosas muchos creyeron en él decía Jesús a los judíos que habían creído en él si vosotros permanecéis en mi palabra sois en verdad discípulos míos conoceréis la verdad y la verdad os hará libres la respondieron somos linaje de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie como es que tú dices os haréis libres Jesús la respondió en verdad en verdad os digo todo el que comete pecado esclavo es del pecado el esclavo no se queda en casa para siempre mientras que el hijo se queda para siempre por eso si el hijo os da la libertad seréis verdaderamente libres yo sé que sois linaje de Abraham y sin embargo intentáis matarme porque mi palabra no tiene cabida en vosotros yo hablo lo que vi en mi padre y vosotros hacéis lo que oísteis a vuestro padre le respondieron nuestro padre es Abraham si fueseis hijos de Abraham les dijo Jesús haríais las obras de Abraham pero ahora queréis matarme a mí que os he dicho la verdad que oí de Dios Abraham no hizo esto vosotros hacéis las obras de vuestro padre le respondieron nosotros no hemos nacido de fornicación tenemos un solo padre que es Dios si Dios fuese vuestro padre me amaríais les dijo Jesús pues yo he salido de Dios y he venido aquí yo no he salido de mí mismo sino que él me ha enviado porque no entendéis mi lenguaje porque no podéis oír mi palabra vosotros tenéis por padre al diablo y queréis cumplir las apetencias de vuestro padre él era homicida desde el principio y no se mantuvo en la verdad porque no hay verdad en él cuando habla la mentira de lo suyo habla porque es mentiroso y el padre de la mentira sin embargo a mí que digo la verdad no me creéis quién de vosotros podrá acusarme de que he pecado si digo la verdad por qué no me creéis el que es de Dios escucha las palabras de Dios por eso vosotros no las escucháis porque no sois de Dios los judíos le respondieron no tenemos razón cuando decimos que tú eres samaritano y estás endemoniado Jesús respondió yo no estoy endemoniado sino que honro a mi padre y vosotros me deshonráis a mí yo no busco mi gloria hay quien la busca y juzga en verdad en verdad os digo si alguno guarda mi palabra jamás verá la muerte los judíos le dijeron ahora sabemos que estás endemoniado Abraham murió y también los profetas y tú dices si alguno guarda mi palabra jamás experimentará la muerte es que tú eres más que nuestro padre Abraham que murió también los profetas murieron por quién te tienes tú Jesús respondió si yo me glorifico a mí mismo mi gloria nada vale mi padre es el que me glorifica el que decís que es vuestro Dios y no le conocéis yo sin embargo le conozco y si dijera que no le conozco mentiría como vosotros pero le conozco y guardo su palabra Abraham vuestro padre se llenó de alegría porque iba a ver mi día lo vio y se alegró los judíos le dijeron ¿aún no tienes cincuenta años y has visto a Abraham? Jesús les dijo en verdad en verdad os digo antes de que Abraham naciese yo soy entonces recogieron piedras para tirárselas pero Jesús se escondió y salió del templo y al pasar vio Jesús a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos Rabí ¿quién pecó? ¿este o sus padres para que naciera ciego? respondió Jesús ni pecó ni pecó este ni sus padres sino que eso ha ocurrido para que las obras de Dios se manifiesten en él es necesario que nosotros hagamos las obras del que me ha enviado mientras este día porque llega la noche cuando nadie puede trabajar mientras estoy en el mundo soy la luz del mundo dicho esto escupió en el suelo hizo lodo con la saliva lo aplicó en sus ojos y le dijo anda lávate en la piscina de Siloé que significa enviado entonces fue se lavó y volvió con vista los vecinos y los que le habían visto antes cuando era mendigo decían no es este el que estaba sentado y pedía limosna unos decían si es él otros en cambio de ningún modo sino que se le parece él decía soy yo y le preguntaban ¿cómo se te abrieron los ojos? él respondió ese hombre que se llama Jesús hizo lodo me untó los ojos y me dijo vete a Siloé y lávate así que fui me lavé y comencé a ver le dijeron ¿dónde está ese? él respondió no lo sé llevaron ante los fariseos al que había sido ciego el día en que Jesús hizo el lodo y le abrió los ojos era sábado y los fariseos empezaron otra vez a preguntarle cómo había comenzado a ver él la respondió me puso lodo en los ojos me lavé y veo entonces algunos de los fariseos decían ese hombre no es Dios porque no guarda el sábado pero otros decían ¿cómo es que un hombre pecador puede hacer semejantes prodigios? y había división entre ellos le dijeron pues otra vez al ciego ¿tú qué dices de él? puesto que te ha abierto los ojos que es un profeta respondió no creyeron los judíos que aquel hombre habiendo sido ciego hubiera llegado a ver hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y les preguntaron ¿es este vuestro hijo que decís que nació ciego? entonces ¿cómo es que ahora ve? respondieron sus padres nosotros sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego lo que no sabemos es cómo es que ahora ve tampoco sabemos quién le abrió los ojos preguntádselo a él qué edad tiene él podrá decir de sí mismo sus padres dijeron esto porque tenían miedo de los judíos pues ya habían acordado que si alguien confesaba que él era el Cristo fuese expulsado de la sinagoga por eso sus padres dijeron edad tiene pregúntaselo a él y llamaron por segunda vez al hombre que había sido ciego y le dijeron da gloria a Dios nosotros sabemos que ese hombre es un pecador él les contestó yo no sé si es un pecador solo sé una cosa que yo era ciego y que ahora veo entonces le dijeron qué te hizo cómo te abrió los ojos ya os lo dije y no lo escuchasteis la respondió por qué lo queréis oír de nuevo es que también vosotros queréis haceros discípulos suyos ellos le insultaron y dijeron discípulos suyos serás tú nosotros somos discípulos de Moisés sabemos que Dios habló a Moisés pero ese no sabemos de dónde es aquel hombre la respondió esto es precisamente lo asombroso que vosotros no sepáis de dónde es y que me haya abierto los ojos sabemos que Dios no escucha a los pecadores en cambio si uno honra a Dios y hace su voluntad a ese le escucha jamás se ha oído decir que alguien haya abierto los ojos a un ciego de nacimiento si este no fuera de Dios no hubiese podido hacer nada ellos le replicaron has nacido en pecado y nos vas a enseñar tú a nosotros y le echaron fuera oyó Jesús que le habían echado fuera y cuando se encontró con él le dijo crees tú en el hijo del hombre y quién es señor para que crea en él respondió le dijo Jesús si lo has visto el que está hablando contigo ese es y él exclamó creo señor y se postró ante él dijo Jesús yo he venido a este mundo para un juicio para que los que no ven vean y los que ven se vuelvan ciegos algunos de los fariseos que estaban con él oyeron esto y le dijeron es que nosotros también somos ciegos les dijo Jesús si fuerais ciegos no tendríais pecado pero ahora decís nosotros vemos por eso vuestro pecado permanece en verdad en verdad os digo el que no entra por la puerta del redil de las ovejas sino que salta por otra parte ese es un ladrón y un salteador pero el que entra por la puerta es pastor de las ovejas a este le abre el portero y las ovejas atienden a su voz llama a sus propias ovejas por su nombre y las conduce fuera cuando las ha sacado todas va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz pero a un extraño no le seguirán sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños Jesús les propuso esta comparación pero ellos no entendieron qué era lo que les decía entonces volvió a decir Jesús en verdad en verdad os digo yo soy la puerta de las ovejas todos cuantos han venido a antes que yo son ladrones y salteadores pero las ovejas no les escucharon yo soy la puerta si alguno entra a través de mí se salvará y entrará y saldrá y encontrará pastos el ladrón no viene sino para robar matar y destruir yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia yo soy el buen pastor el buen pastor da su vida por sus ovejas el asalariado el que no es pastor y al que no le pertenecen las ovejas ve venir el lobo abandona las ovejas y huye y el lobo las arrebata y las dispersa porque es asalariado y no le importan las ovejas yo soy el buen pastor conozco las mías y las mías me conocen como el padre me conoce a mí así yo conozco al padre y doy mi vida por las ovejas tengo otras ovejas que no son de este redil a esas también es necesario que las traiga y oirán mi voz y formarán un solo rebaño con un solo pastor por eso me ama el padre porque doy mi vida para tomarla de nuevo nadie me la quita sino que yo la doy libremente tengo potestad para darla y tengo potestad para recuperarla este es el mandato que he recibido de mi padre se produjo de nuevo una disensión entre los judíos a causa de estas palabras muchos de ellos decían está endemoniado y loco ¿por qué le escucháis? otros decían cosas así no las dice uno que está endemoniado ¿es que puede un demonio abrir los ojos de los ciegos? se celebraba por aquel tiempo en Jerusalén la fiesta de la dedicación era invierno paseaba Jesús por el templo en el pórtico de Salomón entonces le rodearon los judíos y comenzaron a decirle ¿hasta cuándo nos vas a tener en vilo? si tú eres el Cristo dínoslo claramente le respondió Jesús os lo he dicho y no lo creéis las obras que hago en nombre de mi Padre son las que dan testimonio de mí pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas mis ovejas escuchan mi voz yo las conozco y me siguen yo les doy vida eterna no perecerán jamás y nadie las arrebatará de mi mano mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre yo y el Padre somos uno los judíos recogieron otra vez piedras para lapidarle Jesús le replicó os he mostrado muchas obras buenas de parte del Padre ¿por cuál de ellas queréis lapidarme? no queremos lapidarte por ninguna obra buena sino por blasfemia y porque tú siendo hombre te haces Dios le respondieron los judíos Jesús les contestó no está escrito en vuestra ley yo dije sois dioses si llamó dioses a quienes se dirigió la palabra de Dios y la escritura no puede fallar a quien el Padre santificó y envió al mundo decís vosotros que blasfema porque dije que soy hijo de Dios si no hago las obras de mi Padre no me creáis pero si las hago creed en las obras aunque no me creáis a mí para que conozcáis y sepáis que el Padre está en mí y yo en el Padre intentaban entonces prenderlo otra vez pero se escapó de sus manos y se fue de nuevo al otro lado del Jordán donde Juan bautizaba al principio y allí se quedó y muchos acudieron a él y decían Juan no hizo ningún signo pero todo lo que Juan dijo de él era verdad y muchos allí creyeron en él había un enfermo que se llamaba Lázaro de Betania la aldea de María y de su hermana Marta María era la que ungió al Señor con perfume y le secó los pies con sus cabellos su hermano Lázaro había caído enfermo entonces las hermanas le enviaron este recado Señor mira aquel a quien amas está enfermo al oírlo dijo Jesús esta enfermedad no es de muerte sino para gloria de Dios a fin de que por ella sea glorificado el Hijo de Dios Jesús amaba a Marta a su hermana y a Lázaro aun cuando oyó que estaba enfermo se quedó dos días más en el mismo lugar luego después de esto les dijo a sus discípulos vamos otra vez a Judea le dijeron los discípulos Rabí hace poco te buscaban los judíos para lapidarte y vas a volver allí acaso no son doce las horas del día respondió Jesús si alguien camina de día no tropieza porque ve la luz de este mundo pero si alguien camina de noche tropieza porque no tiene luz dijo esto y a continuación añadió Lázaro nuestro amigo está dormido pero voy a despertarle le dijeron entonces sus discípulos señor si está dormido se salvará Jesús había hablado de su muerte pero ellos pensaron que hablaba del sueño natural entonces Jesús les dijo claramente Lázaro ha muerto y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis pero vayamos a donde está él Tomás el llamado Dídimo les dijo a los otros discípulos vayamos también nosotros y muramos con él al llegar Jesús encontró que ya llevaba sepultado cuatro días Betania distaba de Jerusalén como quince estadios muchos judíos habían ido a visitar a Marta y María para consolarlas por lo de su hermano en cuanto Marta oyó que Jesús venía salió a recibirle María en cambio se quedó sentada en casa le dijo Marta a Jesús Señor si hubieras estado aquí no habría muerto mi hermano pero incluso ahora sé que todo cuanto pidas a Dios Dios te lo concederá tu hermano resucitará le dijo Jesús Marta le respondió ya sé que resucitará en la resurrección en el último día yo soy la resurrección y la vida le dijo Jesús el que cree en mí aunque hubiera muerto vivirá y todo el que vive y cree en mí no morirá para siempre ¿crees esto? sí señor le contestó yo creo que tú eres el Cristo el Hijo de Dios que has venido a este mundo en cuanto dijo esto fue a llamar a su hermana María diciéndole en una parte el maestro está aquí y te llama ella en cuanto lo oyó se levantó enseguida y fue hacia él todavía no había llegado Jesús a la aldea sino que se encontraba aún donde Marta le había salido al encuentro los judíos que estaban con ella en la casa y la consolaban al ver que María se levantaba de repente y se marchaba la siguieron pensando que iba al sepulcro a llorar allí entonces María llegó donde se encontraba Jesús y al verle se postró a sus pies y le dijo señor si hubieras estado aquí no habría muerto mi hermano Jesús cuando la vio llorando y que los judíos que la acompañaban también lloraban se estremeció por dentro se conmovió y dijo donde la habéis puesto le contestaron señor ven a verlo Jesús rompió a llorar decían entonces los judíos mirad cuánto le amaba pero algunos de ellos dijeron este que abrió los ojos del ciego no podía haber hecho que no muriera Jesús conmoviéndose de nuevo fue al sepulcro era una cueva tapada con una piedra Jesús dijo quitad la piedra Marta la hermana del difunto le dijo señor ya huele muy mal pues lleva cuatro días le dijo Jesús no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios retiraron entonces la piedra Jesús alzando los ojos hacia lo alto dijo padre te doy gracias porque me has escuchado yo sabía que siempre me escuchas pero lo he dicho por la muchedumbre que está alrededor para que crean que tú me enviaste y después de decir esto gritó con voz fuerte Lázaro sal fuera y el que estaba muerto salió con los pies y las manos atados con vendas y con el rostro envuelto en un sudario Jesús les dijo desatadle y dejadle andar muchos judíos que habían venido a casa de María al ver lo que hizo Jesús creyeron en él pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les contaron lo que Jesús había hecho entonces los príncipes de los sacerdotes y los fariseos convocaron el Sanedrín ¿qué hacemos? puesto que este hombre realiza muchos signos decían si le dejamos así todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar y nuestra nación uno de ellos Caifás que aquel año era sumo sacerdote les dijo vosotros no sabéis nada ni os dais cuenta de que os conviene que un solo hombre muera por el pueblo y no que perezca toda la nación pero esto no lo dijo por sí mismo sino que siendo sumo sacerdote aquel año profetizó que Jesús iba a morir por la nación y no solo por la nación sino para reunir a los hijos de Dios que estaban dispersos así desde aquel día decidieron darle muerte entonces Jesús ya no andaba en público entre los judíos sino que se marchó de allí a una región cercana al desierto a la ciudad llamada Efraín donde se quedó con sus discípulos pronto iba a ser la pascua de los judíos y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la pascua para purificarse los que estaban en el templo buscaban a Jesús y se decían unos a otros ¿qué os parece? no vendrá a la fiesta los príncipes de los sacerdotes y los fariseos habían dado órdenes de que si alguien sabía dónde estaba lo denunciase para poderlo prender Jesús seis días antes de la pascua marchó a Betania donde estaba Lázaro al que Jesús había resucitado de entre los muertos allí le prepararon una cena Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban a la mesa con él María tomando una libra de perfume de nardo puro muy caro ungió los pies de Jesús y los secó con sus cabellos la casa se llenó de la fragancia del perfume dijo Judas Iscariote uno de los discípulos el que le iba a entregar ¿por qué no se ha vendido ese perfume por trescientos denarios y se ha dado a los pobres? pero esto lo dijo no porque él se preocupara de los pobres sino porque era ladrón y como tenía la bolsa se llevaba lo que echaban en ella entonces dijo Jesús dejadle que lo emplee para el día de mi sepultura porque a los pobres los tenéis siempre con vosotros pero a mí no siempre me tenéis una gran multitud de judíos se enteró de que estaba allí y fueron no sólo por Jesús sino también por ver a Lázaro al que había resucitado de entre los muertos y los príncipes de los sacerdotes decidieron dar muerte también a Lázaro porque muchos por su causa se apartaban de los judíos y creían en Jesús al día siguiente las muchedumbres que iban a la fiesta oyendo que Jesús se acercaba a Jerusalén tomaron ramos de palmas salieron a su encuentro y se pusieron a gritar Jesús encontró un borriquillo y se montó sobre él conforme a lo que está escrito no temas hija de Sion mira a tu rey que llega montado en un borrico de asna al principio sus discípulos no comprendieron esto pero cuando Jesús fue glorificado entonces recordaron que estas cosas estaban escritas acerca de él y que fueron precisamente estas las que le hicieron la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de entre los muertos daba testimonio por eso las muchedumbres le salieron al encuentro porque oyeron que Jesús había hecho este signo entonces los fariseos se dijeron unos a otros ya veis que no adelantáis nada mirad como todo el mundo se ha ido tras él entre los que subieron a adorar a Dios en la fiesta había algunos griegos así que estos se acercaron a Felipe el de Betsaida de Galilea y comenzaron a rogarle señor queremos ver a Jesús vino Felipe y se lo dijo a Andrés y Andrés y Felipe fueron y se lo dijeron a Jesús Jesús les contestó ha llegado la hora de que sea glorificado el hijo del hombre en verdad en verdad os digo que si el grano de trigo no muere al caer en tierra queda infecundo pero si muere produce mucho fruto el que ama su vida la perderá y el que aborrece su vida en este mundo la guardará para la vida eterna si alguien me sirve que me siga y donde yo estoy allí estará también mi servidor si alguien me sirve el padre le honrará ahora mi alma está turbada y qué voy a decir padre libérame de esta hora pero si para esto he venido a esta hora padre glorifica tu nombre entonces vino una voz del cielo lo he glorificado y de nuevo lo glorificaré la multitud que estaba presente y la oyó decía que había sido un trueno otros decían le ha hablado un ángel Jesús respondió esta voz no ha venido por mí sino por vosotros ahora es el juicio de este mundo ahora el príncipe de este mundo va a ser arrojado fuera y yo cuando sea levantado de la tierra atraeré a todos hacia mí decía esto señalando de qué muerte iba a morir la multitud la replicó nosotros hemos oído en la ley que el Cristo permanece para siempre entonces como dices tú es necesario que sea levantado el hijo del hombre ¿quién es este hijo del hombre? Jesús les dijo todavía estará un poco de tiempo la luz entre vosotros caminad mientras tenéis la luz para que las tinieblas no os sorprendan pero el que camina en tinieblas no sabe a dónde va mientras tenéis la luz creed en la luz para que seáis hijos de la luz Jesús les dijo estas cosas y se marchó y se ocultó de ellos aunque había hecho Jesús tantos signos delante de ellos no creían en él de modo que se cumplieran las palabras que dijo el profeta Isaías Señor ¿quién ha creído nuestro mensaje? y el brazo del Señor ¿a quién ha sido revelado? por eso no podían creer porque también dijo Isaías les ha cegado los ojos y les ha endurecido el corazón de modo que no vean con los ojos ni entiendan con el corazón ni se conviertan y yo los sane Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló sobre él sin embargo creyeron en él incluso muchos de los judíos principales pero no le confesaban a causa de los fariseos para no ser expulsados de la sinagoga porque amaron más la gloria de los hombres que la gloria de Dios Jesús clamó y dijo el que cree en mí no cree en mí sino en aquel que me ha enviado y el que me ve a mí ve al que me ha enviado yo soy la luz que ha venido al mundo para que todo el que cree en mí no permanezca en tinieblas y si alguien escucha mis palabras y no las guarda yo no le juzgo porque no he venido a juzgar al mundo sino a salvar al mundo quien me desprecia y no recibe mis palabras tiene quien le juzgue la palabra que he hablado esa le juzgará en el último día porque yo no he hablado por mí mismo sino que el Padre que me envió Él me ha ordenado lo que tengo que decir y hablar y sé que su mandato es vida eterna por tanto lo que yo hablo según me lo ha dicho el Padre así lo hablo la víspera de la fiesta de Pascua como Jesús sabía que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo los amó hasta el fin y mientras celebraban la cena cuando el diablo ya había sugerido en el corazón de Judas hijo de Simón Iscariote que lo entregara como Jesús sabía que todo lo había puesto el Padre en sus manos y que había salido de Dios y a Dios volvía se levantó de la cena se quitó el manto tomó una toalla y se la puso a la cintura después echó agua en una jofaina y empezó a lavarles los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que se había puesto a la cintura llegó a Simón Pedro y este le dijo señor tú me vas a lavar a mí los pies lo que yo hago no lo entiendes ahora respondió Jesús lo comprenderás después le dijo Pedro no me lavarás los pies jamás si no te lavo no tendrás parte conmigo la respondió Jesús Simón Pedro la replicó entonces señor no sólo los pies sino también las manos y la cabeza Jesús le dijo el que se ha bañado no tiene necesidad de lavarse más que los pies porque todo él está limpio y vosotros estáis limpios aunque no todos como sabía quién le iba a entregar por eso dijo no todos estáis limpios después de lavarles los pies se puso el manto se recostó a la mesa de nuevo y les dijo comprendéis lo que he hecho por vosotros vosotros me llamáis el maestro y el señor y tenéis razón porque lo soy pues si yo que soy el señor y el maestro os he lavado los pies vosotros también debéis lavaros los pies unos a otros os he dado ejemplo para que como yo he hecho con vosotros también lo hagáis vosotros en verdad en verdad os digo no es el siervo más que su señor ni el enviado más que quien le envió si comprendéis esto y lo hacéis seréis bienaventurados no lo digo por todos vosotros yo sé a quienes elegí sino para que se cumpla la escritura el que come mi pan levantó contra mí su talón os lo digo desde ahora antes de que suceda para que cuando ocurra creáis que soy yo cuando dijo esto Jesús se conmovió en su espíritu y declaró en verdad en verdad os digo que uno de vosotros me va a entregar los discípulos se miraban unos a otros sin saber a quién se refería estaba recostado en el pecho de Jesús uno de los discípulos el que Jesús amaba Simón Pedro le hizo señas y le dijo pregúntale quién es ese del que habla él que estaba recostado sobre el pecho de Jesús le dice señor quién es Jesús le responde es aquel a quien dé el bocado que voy a mojar y después de mojar el bocado se lo da a Judas hijo de Simón Iscariote entonces tras el bocado entró en él Satanás y Jesús le dijo lo que vas a hacer hazlo pronto pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió con qué fin le dijo esto pues algunos pensaban que como Judas tenía la bolsa Jesús le decía compra lo que necesitamos para la fiesta o da algo a los pobres aquel después de tomar el bocado salió enseguida era de noche cuando salió dijo Jesús ahora es glorificado el hijo del hombre y Dios es glorificado en él si Dios es glorificado en él también Dios le glorificará a él en sí mismo y pronto le glorificará hijos todavía estoy un poco con vosotros me buscaréis y como les dije a los judíos a donde yo voy vosotros no podéis venir lo mismo os digo ahora a vosotros un mandamiento nuevo os doy que os améis unos a otros como yo os he amado amaos también unos a otros en esto conocerán todos que sois mis discípulos si os tenéis amor unos a otros le dijo Simón Pedro señor ¿a dónde vas? Jesús respondió a donde yo voy tú no puedes seguirme ahora me seguirás más tarde Pedro le dijo señor ¿por qué no puedo seguirte ahora? yo daré mi vida por ti respondió Jesús ¿tú darás la vida por mí? en verdad en verdad te digo que no cantará el gallo sin que me hayas negado tres veces no se turbe vuestro corazón creéis en Dios creed también en mí en la casa de mi padre hay muchas moradas de lo contrario os hubiera dicho que voy a prepararos un lugar cuando me haya marchado y os haya preparado un lugar de nuevo vendré y os llevaré junto a mí para que donde yo estoy estéis también vosotros y a donde yo voy ya sabéis el camino Tomás le dijo señor no sabemos a dónde vas ¿cómo podremos saber el camino? yo soy el camino la verdad y la vida le respondió Jesús nadie va al padre si no es a través de mí si me habéis conocido a mí conoceréis también a mi padre desde ahora le conocéis y le habéis visto Felipe le dijo señor muéstranos al padre y nos basta Felipe le contestó Jesús tanto tiempo como llevo con vosotros y no me has conocido el que me ha visto a mí ha visto al padre como dices tú muéstranos al padre no crees que yo estoy en el padre y el padre en mí las palabras que yo os digo no las hablo por mí mismo el padre que está en mí realiza sus obras creedme yo estoy en el padre y el padre en mí y si no creed por las obras mismas en verdad en verdad en verdad os digo el que cree en mí también él hará las obras que yo hago y las hará mayores que éstas porque yo voy al padre y lo que pidáis en mi nombre eso haré para que el padre sea glorificado en el hijo si me pedís algo en mi nombre yo lo haré si me amáis guardaréis mis mandamientos y yo rogaré al padre y os dará otro paráclito para que esté con vosotros siempre el espíritu de la verdad al que el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce vosotros le conocéis porque permanece a vuestro lado y está en vosotros no os dejaré huérfanos yo volveré a vosotros todavía un poco más y el mundo ya no me verá pero vosotros me veréis porque yo vivo y también vosotros viviréis ese día conoceréis que yo estoy en el padre y vosotros en mí y yo en vosotros el que acepta mis mandamientos y los guarda ese es el que me ama y el que me ama será amado por mi padre y yo le amaré y yo mismo me manifestaré en él Judas no el Iscariote le dijo señor y qué ha pasado para que tú te vayas a manifestar a nosotros sino al mundo Jesús le respondió si alguno de vosotros me ama guardará mi palabra y mi padre le amará y vendremos a él y haremos morada en él el que no me ama no guarda mis palabras y la palabra que escucháis no es mía sino del padre que me ha enviado os he hablado de todo esto estando con vosotros pero el paráclito el espíritu santo que el padre enviará en mi nombre él os enseñará todo y os recordará todas las cosas que os he dicho la paz os dejo mi paz os doy no os la doy como la da el mundo no se turbe vuestro corazón ni sea cobarde habéis escuchado que os he dicho me voy y vuelvo a vosotros si me amarais os alegraríais de que vaya al padre porque el padre es mayor que yo os lo he dicho ahora antes de que suceda para que cuando ocurra creáis ya no hablaré mucho con vosotros porque viene el príncipe del mundo contra mí no puede nada pero el mundo debe conocer que amo al padre y que obro tal y como me ordenó levantaos vámonos de aquí yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador todo sarmiento que en mí no da fruto lo corta y todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado permaneced en mí y yo en vosotros como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid así tampoco vosotros si no permanecéis en mí yo soy la vid vosotros los sarmientos el que permanece en mí y yo en él ese da mucho fruto porque sin mí no podéis hacer nada si alguno no permanece en mí es arrojado fuera como los sarmientos y se seca luego los recogen los arrojan al fuego y arden si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros pedid lo que queráis y se os concederá en esto es glorificado mi padre en que deis mucho fruto y seáis discípulos míos como el padre me amó así os he amado yo permaneced en mi amor si guardáis mis mandamientos permaneceréis en mi amor como yo he guardado los mandamientos de mi padre y permanezco en su amor os he dicho esto para que mi alegría esté en vosotros y vuestra alegría sea completa este es mi mandamiento que os améis los unos a los otros como yo os he amado nadie tiene amor más grande que el de dar uno la vida por sus amigos vosotros sois mis amigos si hacéis lo que os mando ya no os llamo siervos porque el siervo no sabe lo que hace su señor a vosotros en cambio os he llamado amigos porque todo lo que oí de mi padre os lo he hecho conocer no me habéis elegido vosotros a mí sino que yo os he elegido a vosotros y os he destinado para que vayáis y deis fruto y vuestro fruto permanezca para que todo lo que pidáis al padre en mi nombre os lo conceda esto os mando que os améis los unos a los otros si el mundo os odia sabed que antes que a vosotros me ha odiado a mí si fuerais del mundo el mundo os amaría como cosa suya pero como no sois del mundo sino que yo os escogí del mundo por eso el mundo os odia acordaos de las palabras que os he dicho no es el siervo más que su señor si me han perseguido a mí también a vosotros os perseguirán si han guardado mi doctrina también guardarán la vuestra pero os harán todas estas cosas a causa de mi nombre porque no conocen al que me ha enviado si no hubiera venido y les hubiera hablado no tendrían pecado pero ahora no tienen excusa de su pecado el que me odia a mí también odia a mi padre si no hubiera hecho ante ellos las obras que ningún otro hizo no tendrían pecado sin embargo ahora las han visto y me han odiado a mí también a mi padre pero tenía que cumplirse la palabra que estaba escrita en su ley me odiaron sin motivo cuando venga el paráclito que yo os enviaré de parte del padre el espíritu de la verdad que procede del padre él dará testimonio de mí también vosotros daréis testimonio porque desde el principio estáis conmigo os he dicho todo esto para que no os escandalicéis os expulsarán de las sinagogas más aún llega la hora en la que todo el que os dé muerte pensará que hace un servicio a Dios y estos lo harán porque no han conocido a mi padre ni a mí pero os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había anunciado no os las dije al principio porque estaba con vosotros ahora voy a quien me envió y ninguno de vosotros me pregunta ¿a dónde vas? pero porque os he dicho esto vuestro corazón se ha llenado de tristeza pero yo os digo la verdad os conviene que me vaya porque si no me voy el paráclito no vendrá a vosotros en cambio si yo me voy os lo enviaré y cuando venga él acusará al mundo de pecado de justicia y de juicio de pecado porque no creen en mí de justicia porque me voy al padre y ya no me veréis de juicio porque el príncipe de este mundo ya está juzgado todavía tengo que deciros muchas cosas pero no podéis sobrellevarlas ahora cuando venga aquel el espíritu de verdad os guiará hacia toda la verdad pues no hablará por sí mismo sino que dirá todo lo que oiga y os anunciará lo que va a venir él me glorificará porque recibirá de lo mío y os lo anunciará todo lo que tiene el padre es mío por eso dije recibe de lo mío y os lo anunciará dentro de un poco ya no me veréis y dentro de otro poco me volveréis a ver sus discípulos se decían unos a otros qué es esto que nos dice dentro de un poco no me veréis y dentro de otro poco me volveréis a ver y que voy al padre y decían qué es esto que dice dentro de un poco no sabemos a qué se refiere Jesús conoció que se lo querían preguntar y les dijo intentáis averiguar entre vosotros lo que he dicho dentro de un poco no me veréis y dentro de otro poco me volveréis a ver en verdad en verdad os digo que lloraréis y os lamentaréis y en cambio el mundo se alegrará vosotros estaréis tristes pero vuestra tristeza se convertirá en alegría la mujer cuando va a dar a luz está triste porque ha llegado su hora pero una vez que ha dado a luz un niño ya no se acuerda del sufrimiento por la alegría de que ha nacido un hombre en el mundo así pues también vosotros ahora os entristecéis pero os volveré a ver y se os alegrará el corazón y nadie os quitará vuestra alegría ese día no me preguntaréis nada en verdad en verdad os digo si le pedís al padre algo en mi nombre os lo concederá hasta ahora no habéis pedido nada en mi nombre pedid y recibiréis para que vuestra alegría sea completa os he dicho todo esto con comparaciones llega la hora en que ya no hablaré con comparaciones sino que claramente os anunciaré las cosas acerca del padre ese día pediréis en mi nombre y no os digo que yo rogaré al padre por vosotros ya que el padre mismo os ama porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios salí del padre y vine al mundo de nuevo dejo el mundo y voy al padre le dicen sus discípulos ahora sí que hablas con claridad y no usas ninguna comparación ahora vemos que lo sabes todo y no necesitas que nadie te pregunte por eso creemos que has salido de Dios ahora creéis les dijo Jesús mirad que llega la hora y ya llegó en que os dispersaréis cada uno por su lado y me dejaréis solo aunque no estoy solo porque el padre está conmigo os he dicho esto para que tengáis paz en mí en el mundo tendréis sufrimientos pero confiad yo he vencido al mundo Jesús después de pronunciar estas palabras elevó sus ojos al cielo y dijo Padre ha llegado la hora glorifica a tu hijo para que tu hijo te glorifique ya que le diste potestad sobre toda carne que él dé vida eterna a todos los que tú le has dado esta es la vida eterna que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú has enviado yo te he glorificado en la tierra he terminado la obra que tú me has encomendado que hiciera ahora Padre gloríficame tú a tu lado con la gloria que tuve junto a ti antes de que el mundo existiera he manifestado tu nombre a los que me diste del mundo tuyos eran tú me los confiaste y ellos han guardado tu palabra ahora han conocido que todo lo que me has dado proviene de ti porque las palabras que me diste se las he dado y ellos las han recibido y han conocido verdaderamente que yo salí de ti y han creído que tú me enviaste yo ruego por ellos no ruego por el mundo sino por los que me has dado porque son tuyos todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío y he sido glorificado en ellos ya no estoy en el mundo pero ellos están en el mundo y yo voy a ti Padre Santo guarda en tu nombre a aquellos que me has dado para que sean uno como nosotros cuando estaba con ellos yo los guardaba en tu nombre he guardado los que me diste y ninguno de ellos se ha perdido excepto el hijo de la perdición para que se cumpliera la escritura pero ahora voy a ti y digo estas cosas en el mundo para que tengan mi alegría completa en sí mismos yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado porque no son del mundo lo mismo que yo no soy del mundo no pido que los saques del mundo sino que los guardes del maligno no son del mundo lo mismo que yo no soy del mundo santificalos en la verdad tu palabra es la verdad lo mismo que tú me enviaste al mundo así los he enviado yo al mundo por ellos yo me santifico para que también ellos sean santificados en la verdad no ruego solo por estos sino por los que van a creer en mí por su palabra que todos sean uno como tú padre en mí y yo en ti que así ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me has enviado yo les he dado la gloria que tú me diste para que sean uno como nosotros somos uno yo en ellos y tú en mí para que sean consumados en la unidad y conozca el mundo que tú me has enviado y los has amado como me amaste a mí padre quiero que donde yo estoy también estén conmigo los que tú me has confiado para que vean mi gloria la que me has dado porque me amaste antes de la creación del mundo padre justo el mundo no te conoció pero yo te conocí y estos han conocido que tú me enviaste les has dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer para que el amor con que tú me amaste esté en ellos y yo en ellos dicho esto salió Jesús con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón donde había un huerto en el que entraron él y sus discípulos Judas el que le iba a entregar conocía el lugar porque Jesús se reunía frecuentemente allí con sus discípulos entonces Judas se llevó con él a la cohorte y a los servidores de los príncipes de los sacerdotes y de los fariseos y llegaron allí con linternas antorchas y armas Jesús que sabía todo lo que le iba a ocurrir se adelantó y les dijo ¿a quién buscáis? a Jesús el Nazareno le respondieron Jesús les contestó yo soy Judas el que le iba a entregar estaba con ellos cuando les dijo yo soy se echaron atrás y cayeron en tierra les preguntó de nuevo ¿a quién buscáis? a Jesús el Nazareno respondieron ellos Jesús contestó os he dicho que yo soy si me buscáis a mí dejad marchar a estos así se cumplió la palabra que había dicho no he perdido a ninguno de los que me diste Simón Pedro que llevaba una espada la sacó hirió al criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha el criado se llamaba Malco Jesús le dijo a Pedro envaina tu espada ¿acaso no voy a beber el cáliz que el padre me ha dado? entonces la cohorte el tribuno y los servidores de los judíos prendieron a Jesús y le ataron y le condujeron primero ante Anás porque era suegro de Caifás el sumo sacerdote aquel año Caifás era el que había aconsejado a los judíos conviene que un hombre muera por el pueblo Simón Pedro y otro discípulo seguían a Jesús este otro discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el atrio del sumo sacerdote Pedro sin embargo estaba fuera en la puerta salió entonces el otro discípulo que era conocido del sumo sacerdote habló con la portera e introdujo a Pedro la muchacha portera le dijo a Pedro ¿no eres también tú de los discípulos de este hombre? no lo soy respondió él estaban allí los criados y los servidores que habían hecho fuego porque hacía frío y se calentaban Pedro también estaba con ellos calentándose el sumo sacerdote interrogó a Jesús sobre sus discípulos y sobre su doctrina Jesús le respondió yo he hablado claramente al mundo he enseñado siempre en la sinagoga y en el templo donde todos los judíos se reúnen y no he dicho nada en secreto ¿por qué me preguntas? pregunta a los que me oyeron de qué les he hablado ellos saben lo que he dicho al decir esto uno de los servidores que estaba allí le dio una bofetada a Jesús diciendo así es como respondes al sumo sacerdote Jesús le contestó si he hablado mal declara ese mal pero si tengo razón ¿por qué me pegas? entonces Anás le envió atado a Caifás el sumo sacerdote Simón Pedro estaba calentándose y le dijeron ¿no eres tú también de sus discípulos? él lo negó y dijo no lo soy uno de los criados del sumo sacerdote pariente de aquel a quien Pedro le cortó la oreja le dijo ¿no te he visto yo en el huerto con él? Pedro volvió a negarlo e inmediatamente cantó el gallo de Caifás condujeron a Jesús al pretorio era muy temprano ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la pascua entonces Pilato salió fuera donde estaban ellos y dijo ¿qué acusación traéis contra este hombre? si este no fuera malhechor no te lo habríamos entregado le respondieron les dijo Pilato tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley los judíos le respondieron a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie así se cumplía la palabra que Jesús había dicho al señalar de qué muerte iba a morir Pilato entró de nuevo en el pretorio llamó a Jesús y le dijo ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús contestó ¿dices esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? ¿acaso soy yo judío? respondió Pilato tu gente y los príncipes de los sacerdotes te han entregado a mí ¿qué has hecho? Jesús respondió mi reino no es de este mundo si mi reino fuera de este mundo mis servidores lucharían para que no fuera entregado a los judíos pero mi reino no es de aquí Pilato le dijo ¿o sea que tú eres rey? Jesús contestó tú lo dices yo soy rey para esto he nacido y para esto he venido al mundo para dar testimonio de la verdad todo el que es de la verdad escucha mi voz Pilato le dijo ¿qué es la verdad? y después de decir esto se dirigió otra vez a los judíos y les dijo yo no encuentro en él ninguna culpa vosotros tenéis la costumbre de que os suelte a uno por la pascua ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? entonces volvieron a gritar Barrabás era un ladrón entonces Pilato tomó a Jesús y mandó que lo azotaran y los soldados le pusieron en la cabeza una corona de espinas que habían trenzado y lo vistieron con un manto de púrpura y se acercaban a él y le decían ¡salve rey de los judíos! y le daban bofetadas Pilato salió otra vez fuera y les dijo mirad os lo voy a sacar para que sepáis que no encuentro en él culpa alguna entonces Jesús salió fuera llevando la corona de espinas y el manto de púrpura y Pilato les dijo aquí tenéis al hombre cuando le vieron los príncipes de los sacerdotes y los servidores gritaron ¡crucifícalo! ¡crucifícalo! Pilato les respondió tomadlo vosotros y crucificadlo porque yo no encuentro culpa en él los judíos contestaron nosotros tenemos una ley y según la ley debe morir porque se ha hecho hijo de Dios cuando oyó Pilato estas palabras tuvo más miedo y volvió a entrar en el pretorio y le dijo a Jesús ¿de dónde eres tú? pero Jesús no le dio respuesta alguna Pilato le dijo ¿a mí no me hablas? ¿no sabes que tengo potestad para soltarte y potestad para crucificarte? Jesús respondió no tendrías potestad alguna sobre mí si no se te hubiera dado de lo alto por eso el que me ha entregado a ti tiene mayor pecado desde entonces Pilato buscaba cómo soltarlo pero los judíos gritaban diciendo si sueltas a ese no eres amigo del César todo el que se hace rey va contra el César Pilato al escuchar estas palabras condujo fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado Litóstrotos en hebreo Gabatá era la Parascebe de la Pascua más o menos la hora sexta y les dijo a los judíos aquí está vuestro rey pero ellos gritaron ¡fuera! ¡fuera! ¡crucifícalo! Pilato les dijo a vuestro rey voy a crucificar no tenemos más rey que el César respondieron los príncipes de los sacerdotes entonces se lo entregó para que lo crucificaran y se llevaron a Jesús y cargando con la cruz salió hacia el lugar que se llama la calavera en hebreo Golgota allí le crucificaron con otros dos uno a cada lado y Jesús en medio Pilato mandó escribir el título y lo hizo poner sobre la cruz estaba escrito Jesús Nazareno el rey de los judíos muchos de los judíos leyeron este título pues el lugar donde Jesús fue crucificado se hallaba cerca de la ciudad y estaba escrito en hebreo en latín y en griego los príncipes de los sacerdotes de los judíos decían a Pilato no escribas el rey de los judíos sino que él dijo yo soy el rey de los judíos lo que he escrito escrito está contestó Pilato los soldados después de crucificar a Jesús recogieron sus ropas e hicieron cuatro partes una para cada soldado y además la túnica la túnica no tenía costuras estaba toda ella tejida de arriba abajo se dijeron entonces entre sí no la rompamos mejor la echamos a suerte saber a quien le toca para que se cumpliera la escritura cuando dice se repartieron mis ropas y echaron suertes sobre mi túnica y los soldados así lo hicieron estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre María de Cleofás y María Magdalena Jesús viendo a su madre y al discípulo a quien amaba que estaba allí le dijo a su madre mujer aquí tienes a tu hijo después le dice al discípulo aquí tienes a tu madre y desde aquel momento el discípulo la recibió en su casa después de esto como Jesús sabía que todo estaba ya consumado para que se cumpliera la escritura dijo tengo sed había por allí un vaso lleno de vinagre sujetaron una esponja empapada en el vinagre a una caña de hisopo y se la acercaron a la boca Jesús cuando probó el vinagre dijo todo está consumado e inclinando la cabeza entregó el espíritu como era la parascebe para que no se quedaran los cuerpos en la cruz el sábado porque aquel sábado era un día grande los judíos rogaron a Pilato que le rompieran las piernas y lo retirasen vinieron los soldados y rompieron las piernas al primero y al otro que había sido crucificado con él pero cuando llegaron a Jesús al verle ya muerto no le quebraron las piernas sino que uno de los soldados le abrió el costado con la lanza y al instante brotó sangre y agua el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero y él sabe que dice la verdad para que también vosotros creáis esto ocurrió para que se cumpliera la escritura no le quebrantarán ni un hueso y también otro pasaje de la escritura dice mirarán al que traspasaron después de esto José de Arimatea que era discípulo de Jesús aunque a escondidas por temor a los judíos le rogó a Pilato que le dejara retirar el cuerpo de Jesús y Pilato se lo permitió así que fue y retiró su cuerpo Nicodemo el que había ido antes a Jesús de noche fue también llevando una mixtura de mirra y aloe de unas 100 libras tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con los aromas como es costumbre dar sepultura entre los judíos en el lugar donde fue crucificado había un huerto y en el huerto un sepulcro nuevo en el que todavía no había sido colocado nadie como era la paracebe de los judíos y el sepulcro estaba cerca pusieron allí a Jesús el día siguiente al sábado muy temprano cuando todavía estaba oscuro fue María Magdalena al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro entonces se echó a correr llegó hasta donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo el que Jesús amaba y les dijo se han llevado al señor del sepulcro y no sabemos dónde lo han puesto salió Pedro con el otro discípulo y fueron al sepulcro los dos corrían juntos pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó antes al sepulcro se inclinó y vio allí los lienzos plegados pero no entró llegó tras él Simón Pedro entró en el sepulcro y vio los lienzos plegados y el sudario que había puesto en su cabeza no plegado junto con los lienzos sino aparte todavía enrollado en un sitio entonces entró también el otro discípulo que había llegado antes al sepulcro vio y creyó no entendían aún la escritura según la cual era preciso que resucitara de entre los muertos y los discípulos se marcharon de nuevo a casa María estaba fuera llorando junto al sepulcro mientras lloraba se inclinó hacia el sepulcro y vio a dos ángeles de blanco sentados uno a la cabecera y otro a los pies donde había sido colocado el cuerpo de Jesús ellos dijeron mujer ¿por qué lloras? se han llevado a mi señor y no sé dónde lo han puesto le respondió dicho esto se volvió hacia atrás y vio a Jesús de pie pero no sabía que era Jesús le dijo a Jesús mujer ¿por qué lloras? ¿a quién buscas? ella pensando que era el hortelano le dijo señor si te lo has llevado tú dime dónde lo has puesto y yo lo recogeré Jesús le dijo María ella volviéndose exclamó en hebreo Rabuni que quiere decir maestro Jesús le dijo suéltame que aún no he subido a mi padre pero vete donde están mis hermanos y diles subo a mi padre y a vuestro padre a mi Dios y a vuestro Dios fue María Magdalena y anunció a los discípulos he visto al señor y me ha dicho estas cosas al atardecer de aquel día el siguiente al sábado con las puertas del lugar donde se habían reunido los discípulos cerradas por miedo a los judíos vino Jesús se presentó en medio de ellos y les dijo la paz esté con vosotros y dicho esto les mostró las manos y el costado al ver al señor los discípulos se alegraron la repitió la paz esté con vosotros como el padre me envió así os envío yo dicho esto sopló sobre ellos y les dijo recibid el espíritu santo a quienes les perdonéis los pecados les son perdonados a quienes se los retengáis les son retenidos Tomás uno de los doce llamado Didimo no estaba con ellos cuando vino Jesús los otros discípulos le dijeron hemos visto al señor pero él la respondió si no le veo en las manos la marca de los clavos y no meto mi dedo en esa marca de los clavos y meto mi mano en el costado no creeré a los ocho días estaban otra vez dentro sus discípulos y Tomás con ellos aunque estaban las puertas cerradas vino Jesús se presentó en medio y dijo la paz esté con vosotros después le dijo a Tomás trae aquí tu dedo y mira mis manos y trae tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente respondió Tomás y le dijo señor mío y Dios mío Jesús contestó porque me has visto has creído bienaventurados los que sin haber visto hayan creído muchos otros signos hizo también Jesús en presencia de sus discípulos que no han sido escritos en este libro sin embargo estos han sido escritos para que creáis que Jesús es el Cristo el Hijo de Dios y para que creyendo tengáis vida en su nombre después volvió a aparecerse Jesús a sus discípulos a orillas del mar de Tiberíades se apareció así estaban juntos Simón Pedro y Tomás el llamado Didimo Natanael que era decaná de Galilea los hijos de Cebedeo y otros dos de sus discípulos les dijo Simón Pedro voy a pescar le contestaron nosotros también vamos contigo salieron y subieron a la barca pero aquella noche no pescaron nada cuando ya amaneció se presentó Jesús en la orilla pero sus discípulos no se dieron cuenta de que era Jesús les dijo Jesús muchachos tenéis algo de comer no le contestaron él les dijo echad la red a la derecha de la barca y encontraréis la echaron y casi no eran capaces de sacarla por la gran cantidad de peces aquel discípulo a quien amaba Jesús le dijo a Pedro es el Señor al oír Simón Pedro que era el Señor se ató la túnica porque estaba desnudo y se echó al mar los otros discípulos vinieron en la barca pues no estaban lejos de tierra sino a unos 200 codos arrastrando la red con los peces cuando descendieron a tierra vieron unas brasas preparadas un pez encima y pan Jesús les dijo traed alguno de los peces que habéis pescado ahora subió Simón Pedro y sacó a tierra la red llena de 153 peces grandes y a pesar de ser tantos no se rompió la red Jesús les dijo venid a comer ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle tú quién eres pues sabían que era el Señor vino Jesús tomó el pan y lo distribuyó entre ellos y lo mismo el pez esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos cuando acabaron de comer le dijo Jesús a Simón Pedro Simón hijo de Juan me amas más que estos le respondió sí señor tú sabes que te quiero le dijo apacienta mis corderos volvió a preguntarle por segunda vez Simón hijo de Juan me amas le respondió sí señor tú sabes que te quiero le dijo pastorea mis ovejas le preguntó por tercera vez Simón hijo de Juan me quieres Pedro se entristeció porque le preguntó por tercera vez me quieres y le respondió señor tú lo sabes todo tú sabes que te quiero le dijo Jesús apacienta mis ovejas en verdad en verdad te digo cuando eras más joven te ceñías tú mismo y te ibas a donde querías pero cuando envejezcas extenderás tus manos y otro te ceñirá y llevará a donde no quieras esto lo dijo indicando con qué muerte había de glorificar a Dios y dicho esto añadió sígueme se volvió Pedro y vio que le seguía aquel discípulo que Jesús amaba el que en la cena se había recostado en su pecho y le había preguntado señor quién es el que te va a entregar y Pedro al verle le dijo a Jesús señor y este qué Jesús le respondió si yo quiero que él permanezca hasta que yo vuelva a ti qué tú sígueme por eso surgió entre los hermanos el rumor de que aquel discípulo no moriría pero Jesús no le dijo que no moriría sino si yo quiero que él permanezca hasta que yo vuelva a ti qué este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y las ha escrito y sabemos que su testimonio es verdadero hay además otras muchas cosas que hizo Jesús y que si se escribieran una por una pienso que ni aún el mundo podría contener los libros que se tendrían que escribir no no ¡Gracias!